Vamos a hablar del juicio por el crimen de Fernando Valesosa. Se suma a esta hora a la mesa Gustavo Carabajal. Gustavo, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Gabriel. Con novedades. Bueno, ayer fue un día importante. Hoy podemos estar ante la última audiencia de prueba del juicio. Atención, porque lo que va a pasar en Dolores, hoy va a ser que van a declarar la última tanda de testigos, posiblemente ya no creo que puedan convocar a nadie más a partir del cronograma que está establecido. Y habrá que ver si efectivamente declaran o no los ocho imputados en conjunto. Ya hubo dos que se adelantaron, uno de forma espontánea, Luciano Pertossi, el otro en un acting totalmente preparado, una declaración que no tuvo nada de impulsiva, fue todo lo contrario que pasó con Luciano Pertossi. Se le conoció la voz a Máximo Thompson. Yo debo reconocerte algo, Gustavo. Vos sos de los que viene diciendo desde el principio, van a declarar. Sí, sí, sí. Van a declarar a partir de que tienen que hacer algo y van a declarar después de que se conociera la prueba. Ayer Thompson se me adelantó en este cronograma que uno preveía que iba a ocurrir cuando terminan de hablar todos. Pero ayer Thompson se adelantó porque vio la oportunidad. Esto vislumbra una estrategia detrás de la decisión de Thompson de declarar durante 50 minutos. Mucho disgusto en los padres de Fernando Baez Sosa porque, por ejemplo, los padres de uno de los... La madre, para ser más precisa, de Matías Benicelli, cuando estaba declarando, no hacía referencia al nombre de Fernando. Mirá. Hablaban de que nos sentimos mal por ese chico pero no hablaban específicamente con nombre y apellido de Fernando Baez Sosa. Impresionante eso. Dejame... La verdad que sí. Gustavo, sumar también a Carla Ricciotti que está desde Dolores. Antes vimos la entrada de Hugo Tomei, el abogado defensor de los ocho imputados, sin hacer declaraciones pero dejando una señal hacia adelante, ¿no, Carla? Sí, así es, Gaby. Gustavo, ¿qué tal? Buen día también. Sí, ingresó caminando rápidamente y al paso solamente dijo, bueno, veremos cómo está el cronograma del día de hoy y vamos viendo. Como dejando la posibilidad abierta de que están improvisando y viendo durante la marcha. Pero está claro que no, recién lo decía Gustavo, ¿no? Lo de ayer fue completamente estudiado, nada espontáneo, estaba completamente guionado y sabía Thompson que lo que estaba diciendo se lo iban a mostrar en los videos para ver si coincidía o no con lo que él estaba diciendo. Obviamente en ninguna imagen se ve a nadie que le esté pegando a él, en ninguna imagen, ningún testigo declaró que hubo una pelea, pero van por ese lado, ¿no? Tratar de decir, de imponer la idea de una pelea, de ir por el homicidio en riña, pero ni siquiera las pericias lo han apoyado, no solamente la evidencia fílmica, los testigos, las pericias que le hicieron a él cuando tenía sus lesiones, cuando apenas lo detienen, no mostraron ningún tipo de golpe en la cara, en ningún momento se le encontró un golpe en la cara. Y él, es más, vos mencionabas, Gustavo, recién, que la mamá de Benicelli decía a ese chico, lamento lo que le pasó a ese chico, es terrible lo que le pasó a ese chico, pero, ¿saben cómo se refería Thompson a Fernando? La víctima lo llamaba. ¿A quién podés identificar? Bueno, ahí veo una ronda alrededor de la víctima, decía él, así lo llamaba a Fernando. ¿Y preparación? Mucha, pero él, y preparación, sí, totalmente, porque durante todas estas audiencias, a Thompson se lo veía erguido, mirando para adelante, mirando fijo, sin hacer prácticamente ningún tipo de gesto, pero ayer cuando se sentó ahí, tenía una voz que no se condecía con su actitud corporal o con todo el accionar que tuvo, no solamente en ese momento, básicamente en ese momento en realidad, y a lo largo de estos tres años, ¿no? De guardar silencio. Dijo, yo no soy el líder de nadie, todo esto que inventaron los medios, y se quebraba de a ratos, pero una vocecita como de nene, la idea claramente es mostrar lo mal que lo están pasando ellos y sus familias, porque de hecho... Y la van a pasar peor, ¿eh? ...las dos testigos de ayer... Perdón, Mecarlá. ...las dos madres de ayer, Gus, que... ...las van a pasar peor en la cárcel, ¿eh? Cuando los manden al pabellón, los van a pasar peor, porque ahí no van a... A ver, quiero tratar de ser lo más gráfico sin ser morboso en este aspecto. La cárcel, ellos hasta ahora, seguro que los van a condenar. La estrategia de la defensa no va a prosperar, esto no fue un homicidio en riña, vos lo explicaste muy bien, Carla. Ahora bien, ellos todo este tiempo estuvieron detenidos en una alcaidía. ¿Qué significa esto? Apartado del resto de la población penal. Ellos estaban en un lugar a resguardo, compartían, en el caso de la detención de Melchor Romero en la alcaidía de Roberto Petinato, de La Plata, ellos tenían un celular para ellos y iban al patio cuando el resto de la población de la cárcel estaba adentro, estaban, como le dicen, engomados, que engomados es estar encerrados. Entonces, quiero marcar algo, una vez que los condenen, que le bajen la prisión perpetua a los 25 años, que para mí no va a pasar, o sea, no va a ser menos de 25, y la expectativa máxima es la perpetua, la de mínima 25, la de máxima perpetua, ellos van a tener que ir al pabellón común. Acá no hay prerrogativa ya, y esto no es una prerrogativa, ya van a formar parte de la población del penal, y ahí yo les pongo un ejemplo del penal de devoto, que ellos no van a ir a devoto, ellos van a ir a una cárcel de servicio penitenciario bonaerense, pero en devoto, ellos van a ir, duermen, supongan que los condenan a las 8, 7 duermen y uno hace guardia. Así se vive en un pabellón de devoto o en cualquier cárcel de la provincia de Buenos Aires. Y ellos para el resto de los presos van a ser caja, porque le van a tener que pagar peaje para todo. Y además, otra cosa, en la cárcel que tiene muros, que tiene rejas, pero esos muros son permeables al humor social que se vive fuera de la prisión. Y cayó muy mal la frase NDM, ahora te vamos a llevar de trofeo. Esa frase de alto contenido racista cayó mal en la población carcelaria que tiene el 95% de su integración con los niveles socioeconómicos más bajos de la sociedad. Y ellos vienen de... A ver, ellos no se criaron durmiendo con un colchón en el piso en una habitación para... En un lugar donde eran muy chicos, donde dormían 10 personas a la vez. Ellos tenían su cama, fueron al colegio privado, tenían la plata para irse de vacaciones, para comprarse las mejores zapatillas, para estudiar en la universidad, iban, jugaban, al club, todo. Así que ellos saben lo que se les viene. Ellos creen que ahora se van a ir cuando termine el juicio porque lo van a condenar a un homicidio en Riña. No, no. Gustavo, dejame... Volvamos a lo que está pasando en estos momentos en el juicio. Carla, obviamente tenés prioridad ante cualquier novedad, movimiento. Sabemos que empiezan ahora los momentos de llegada de testigos, protagonistas de la jornada. Pero dejame saludar también acá en el piso a Leonardo Sigal, abogado penalista. Gracias, Leonardo. Gracias por la invitación. Por venir y preguntarte tu lectura, primero tu lectura.